La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Por qué grandes son sus obras! ¡Por qué grandes son sus obras! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Por qué grandes son sus obras! ¡Por qué grandes son sus obras! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Poder, alegría Resistir 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 Alegría Resistir 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 Alegría Resistir 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 y que me cuelgo y que me engaño por cuando el cuerpo y que no resiste la presencia y que me recuerdo la presencia y que necesito y que necesito y que necesito y que necesito Aleluya y que necesito y que necesito y que necesito Aleluya Resucitó Aleluya Resucitó 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 Aleluya Resucitó 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 Aleluya Aleluya Yo tengo fuego en Cristo No lo puedo ir Cristo, no es Él, we muster, amor Todo lo puedo ir Cristo, no lo puedo ir Cristo, no lo puedo ir Cristo, no es Él, we muster, Whit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Alema de mis años carmen! ¡A su nombre! ¡Levanten tus manos de arriba! ¡Levanten tus manos de cuando me deja mirar! ¡Un grito inscrino! Una mía mía como caer la impulsión de Dios Que labio todo este amor de ruman Una mía mía como caer la impulsión de Dios Llenando a todo este amor de ruman El Espíritu Santo está cayendo Está llenando, está salvando Un cantor, un batallero Siente el Espíritu Santo, está cayendo Está llenando, está salvando Y me andando, no te quema con poder Siente el Espíritu Santo, está cayendo Yo estoy llenando, me estás ganando Viva el campo, como el que viena con todo Hoy, pero no es un herido, hoy me vuelvo a ti Hoy, yo lo acepto, que se aparelló, son de mi Amor, como tu poder, y si en el fin, pues me empecé a morir Hoy, yo lo acepto, que se aparelló, son de mi Amor, como tu poder, y si en el fin, pues me empecé a morir Hoy, yo bailo, estoy lleno de misericordia Y me he librado de mi ser, de mi ser, de mi ser, de mi ser Y de mi ser, de mi ser, de mi ser, de mi ser Y de mi ser, de mi ser, de mi ser, de mi ser Maravilloso, maravilloso Algo está cayendo sobre mi Algo está cayendo a mi Algo está cayendo a mi Algo está cayendo sobre 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 mi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!